Ami Biri, buenos días, buenos días, mi ami Biri Beto Bueno, me estoy haciendo una arepa muy, muy nutritiva Mi cuñate, bueno, es una arepa frita pues, bien venezolana Me la voy a rellenar con bastante mantequilla y queso blanco rallado duro Queso duro blanco rallado ¿Cuál sería el orden? Queso blanco duro Queso duro blanco Eso, entonces los rayos, ay yo no les mostré No sé si les mostré, pero compré un rayo espectacular Que tú vienes, este es el rayo, ¿verdad? Y tiene abajo, o sea no es que tiene, viene con esto Entonces Ami Biri, tú vienes, pones esto aquí así Lo enchufas y rayas y todo el queso cae aquí Nunca me he visto algo así A lo mejor esto ya tiene tiempo, pero yo nunca lo había visto, ¿sabes? De verdad, yo sé que hay unos eléctricos Sí, hay unos eléctricos y te, bueno, te, y te cortan el jamón, el chorizo y todo eso Pero, por ejemplo, un rayo normal de queso así, no lo había visto La verdad, y me siento orgullosa de mi compra Fue algo muy, 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 muy beneficioso para mí Ya que yo me lo paso rayando queso todo el día Bueno, no todo el día, pero la verdad es que como bastante queso blanco Bueno, ahí está mi cuñola, cuñibiris Cuñibiri, ¿cómo están tus hemorroides? ¿Bien? Muy bien Es que ayer hicimos el video, el reto del chile No del chile, de las papitas picantes Y ella y yo, y ella y yo, no les voy a decir quién ganó Porque lo hicimos, bueno, están ella y yo, o sea, mi hermano allí Así que ustedes van a ver quién ganó, a quién le costó más, quién sufrió, quién lloró Todo, todo, miren Voy a terminar de hacer mi arepa hidrogrista Bueno, a mi viria sí quedó Mi arepita con queso Creo que le falta queso Creo que le falta relleno Que a mí me gusta mucho, 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 mucho ¡Bam! Estoy un poquito molesta Aunque la verdad es que no tengo con quién estar molesta Porque es un pedo con mi computadora Y me molesta O sea, estoy molesta con la computadora Porque no me deja editar Descargué un programa que era Se supone que es para limpiarla Para tener capacidad Y no sé qué Ni siquiera el programa me lo agarra Y ya lo pagué Quiero abrir internet O sea, una página normal de internet Abre y se cuelga, o sea, se quita No puedo hacer nada con la computadora Es como que, ok, morí Así, del cual Y no sé qué hacer con ella Hoy estuve Me levanté súper temprano Como les dije Y me puse a limpiar Me puse a decorar Porque había partes de la casa Que todavía como que no había metido mano Y necesitaba ya empezar a hacer eso Porque aparte Ustedes saben A veces uno como que le da la Y después decoro esa parte Y al final no terminas teniendo la casa Como la quieres tener Entonces Hoy por ejemplo Me enfoqué en esta parte Esta es mi oficina Esta es la parte de mi oficina Y Sí Entonces me enfoqué Puse esto No sé qué Aquí va la computadora Porque quiero usar esto Para grabar También Entonces Sí Me gusta Me gusta mucho la onda Aparte que Aunque estas son las cositas Estas, las bolas estas Que van en los arbolitos De navidad Pues igual no funciona Para cualquier época Del año Porque es viril Es plateado Hice una Ah por cierto Esto lo hice yo Este Esto lo hice yo Yo metiendo Un cordón De Como de mecate Por todo esto Y Ok no cargo nada de maquillajes Así que No me destruyan Afiarse de mi Por favor Nada Nada Y Bueno Entonces nada Me enfoqué en eso Porque quiero usar esta parte Para grabar videos También Y Entonces me doy cuenta Que por ejemplo Esta silla Que es muy bonita Muy 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 bonita Es muy ancha O sea La espalda Vean Es muy ancha Entonces cuando yo pongo La cámara enfrente Para grabar Me tapa todo el escritorio Entonces tiene que ser Una silla muy pequeña Había pensado en esta Entonces esta Es muy alta Entonces no sé Qué hacer con mi vida Voy a tener que comprar Una más Baja Y no te mancha En la espalda Entonces estoy viendo Qué color Así un color vino Para darle como Un buff de color Diferente Porque Pues las que tengo enfrente Son megas con blanco La mesa es plateada Esta es negro con blanco Y veis Es que me gusta Porque se ve el arbolito Si no estuviera esta mesa Estuviéramos mejor hambre Y tengo un hambre Cuando digo un hambre No es un hambre normal Es que las tripas Me suenan Me duele el estómago O sea Tengo hambre De que me podría comer Una vaca En este preciso instante Pero voy a comer una chuleta No una vaca Pero si una chuleta Lo que veo Es que tiene como Un poco de grasa Pero no me importa Me antojé Y eso es lo que voy a comer Y me voy a preparar Así como para no sentirme Tan mal Me voy a preparar Un brócoli Que yo me hago Con limoncito Que me queda Deli, deli Un brácoli Yo le he hecho ¿Cómo se llama? Yo le he hecho Como salsa inglesa Ay, se cayó eso Y capaz Y después se lo voy a comer Bueno Yo le he hecho Salsa inglesa Ay, qué bello ¿Verdad? Se ve bello Y limoncito Que ya lo tengo Aquí Tengo que botar la basura La voy a poner aquí Mientras tanto Aquí Y Ok Se me volvió a dañar La secadora Y miren donde mi sogra Tuvo que tender Su sábana Ya llamé Para que me vengan A arreglar La secadora O sea Una secadora nueva No entiendo Parece como que se despega El ducto De Que es como De aluminio Por donde pasa como Que el vapor Algo así Se despega De la pared O sea Ya me lo han venido A arreglar Dos veces Y ahorita Vienen una tercera vez No entiendo Yo El No entiendo El